La Unión Europea está a punto de quedarse sin fondos para financiar las becas Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios. También afecta a otros muchos programas de ayudas comunitarias debido a los recortes del presupuesto de 2012 impuestos por los Estados miembros y la Eurocámara. Según ha apuntado el portavoz de presupuestos de la Comisión, Patricio Fiorilli, la mayor parte de las ayudas para el periodo entre enero y septiembre ya se han pagado. Pero para lo que queda del año solo se ha cubierto el 70%. El Ejecutivo Comunitario asegura que la falta de fondos no es una sorpresa y que cuando se aprobó el presupuesto comunitario para 2012 ya avisó que no habría bastante dinero. Precisamente España fue el país en el curso anterior que más estudiantes universitarios envió al extranjero con una beca Erasmus con más de 36.000 y también el que más recibió con una cifra aproximada. Un hecho que hace que los estudiantes en nuestro país muestren su descontento. Fatal. Pues me parece muy mal. Mal porque dificultas que otra gente se quiera ir a estudiar al extranjero. Es una pérdida de oportunidad. Sobre todo en un contexto de crisis como el actual. Entonces, si nos dan menos dinero, den las becas o directamente no las dan y la gente gana menos dinero, ¿cómo pretenden que salgamos fuera? Sobre todo cuando ahora todo el mundo tiene que salir un poco del país para abrirse un poco de miras para el trabajo, que nos den ni la posibilidad de que la gente que estudia se pueda ir ya al extranjero a conocer un poquito el mercado laboral fuera y a poderse formar en otro idioma y con otras expectativas de vida. Por su parte, la Comisión no ha querido confirmar las cifras adelantadas por el eurodiputado conservador francés Alain Lamassou, que cree que España podría perder hasta 900 millones de euros este año.